I already know my sense that you're being, 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 you're being. Aristóteles Sandoval, gobernador constitucional de Jalisco, inauguró el edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública, CESP, con el fin de garantizar la protección de los ciudadanos, luego de que el día lunes fallecieran seis elementos de la Unidad de la Fuerza Única Regional durante un enfrentamiento en el municipio de Jalisco. Durante la presentación del inmueble, Aristóteles Sandoval lamentó el acontecimiento y aseguró que no quitarán el dedo del renglón, ya que la inseguridad en Jalisco no puede seguir en aumento, de ahí que el edificio inaugurado se incorporará al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y el Centro Estatal de Prevención Social. Por ello, de acuerdo con el gobernador, durante su sexenio fue remodelado el actual edificio que integra al CESP, inmueble que habría sido demolido, pero al que se le aplicó lo último en tecnología para conservar la estructura. Así lo mencionó el gobernador de Jalisco, esto estuvo a punto de ser demolido, pero nos propusimos rescatarlo y hoy lo rescatamos para mantener esta joya arquitectónica sobre todo, para el buen funcionamiento de nuestros centros, un centro que se convierte en necesario, que si bien tiene que seguir mejorando, tiene que seguirse modificando para generar esquemas de confianza en nuestros elementos. Hemos inaugurado el edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aquí se incorporarán el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y el Centro Estatal de Prevención Social. Te invito a escuchar este mensaje, posted by Aristóteles Sandoval on Wednesday, December 4, 2018. Retomando el tema del enfrentamiento entre el grupo armado y los elementos de seguridad, Aristóteles Sandoval aseguró que con ello quedó demostrada la capacidad de fuego que tienen estos vándalos, por lo que es necesario integrar estrategias más duras con el fin de garantizar la protección de los uniformados. Tal y como lo comentó el mandatario estatal, esto nos indigna y nos duele. No hemos podido dar vuelta al timón. Hemos intentado apoyar al máximo, inclusive en el ingreso del salario, pero cuando suceden momentos como este, es donde se pone a prueba la capacidad de fuego contra la que se enfrentan nuestros elementos. Finalmente, el gobernador de Jalisco aseguró que las bajas de los elementos no quedarán sin resolverse, por lo que después de terminar con su gubernatura, seguirá exigiendo justicia, no vamos a descansar hasta el último día para dar con los responsables. Estamos coordinados con el apoyo federal y por supuesto, me queda poco tiempo, pero vamos a seguir exigiendo justicia para nuestros compañeros y nuestros elementos. Con información del informador, la neta noticias y facebook.arrobaaristoteles.sandoval Fotografía ilustrativa tomada de twitter.arrobaaristoteles Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!